El 1 de diciembre se realizó la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Aquel día se llenó de euforia, miles de personas lo acompañaron desde su casa ubicada en Tlalpan hasta el Congreso de la Unión. Ahí se realizó la ceremonia donde Enrique Peña Nieto le entregó la banda presidencial, la cual ya tenía la medida adecuada para nuestro nuevo presidente. Durante su discurso se reiteraron sus líneas generales de trabajo y la forma en que encabezará el país en los próximos seis años. De igual manera se realizaron críticas severas sobre los más de 30 años de neoliberalismo, terminará con la corrupción y solucionará la crisis económica en la que ha quedado el país. Se emparejó un joven en bicicleta y me dijo, tú no tienes derecho a fallarnos. Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo, no tengo derecho a fallar. Después de su salida del Congreso se dirigió hacia Palacio Nacional, donde fue recibido con gran afecto por sus seguidores. Muchos de ellos lo vitoreaban con la bandera nacional o con banderas que tenía su imagen en ella. Más de 160 mil personas llegaron a la plancha del Zócalo para poder felicitarlo y ofrecerle su apoyo. Entre los gritos se escuchaban frases como presidente, presidente o es un honor estar con Obrador, entre muchos otros. Sin duda alguna fue un día de fiesta nacional, donde se respiraba la esperanza y la seguridad que este país necesita. Para conmemorar la celebración se realizaron varios eventos musicales y danzas prehispánicas. Ya rumbo al final del evento, Andrés Manuel López Obrador salió del Palacio Nacional y se dirigió al templente para recibir el bastón de mando de los pueblos indígenas, siendo la primera vez que lo recibe un presidente, donde se le pidió que mande obedeciendo al pueblo. Terminada la ceremonia de purificación, Andrés Manuel se dirigió a los mexicanos, reafirmando su compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Andrés Manuel López Obrador Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.